Música Tengo una besa vieja, le dicen la charola Cuando yo voy en baño, la chica se desola Como no dejo el chiquita de tacones Tengo una gordita, pegando los pacones Y rum, 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 rum Me recerra mi chiquita Con rumbo a هنا, gentlemanana guita Y rum, 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 me recerra mi chiquita Y dando aceite, pasando la garita Y rum, 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 me recerra mi chiquita Con rumbo a هنا, должнаarena guita Y rum, 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 me recerra mi chiquita Y dando aceite, pasando la garita Música Hay que tener mujer en su corazón Y que juega contigo Cantamos el tono disco Y dice Por el agua de esa fe El sofotoso es con un chico destino Y aunque me digas que yo me haré Y aunque seas mi amigo Lucharé Y voy a ir a ver los ojos Me abrazó y me dijo a todos Su gente Como con toda su música Que harán estremecerte Empieza cabeza Una palomita blanca De piquito colorado Y llegan a este escenario Los viejos cadetes de Linae La unión de la guerra El triunfo Vamos a bailar Sí Cumbia cumbia No, 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 no 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 estoy de ese macho Pensando que quiero No fui tan peor de amor Y ahora te perdí Fue el minuto Fue mi yoga No, 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 no Fue mi yoga Fue mi yoga Fue mi yoga Si eso no debe de nada No hay nada No necesito De mi corazón Fue mi yoga ¡Suscríbete!